Cagada Cagada toma uno Vamos Oye mi ventana Nadie pasó Y el corazón Ciego de triste Contemplando La ciudad Porque te mando Como cada noche Despejé Pensando en ti Tienes pleno Todas las horas Y pasaron Porque te mando Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidaré Me olvidaré Como cada noche lloraré Igual que un niño ¿Por qué te mando ¿Por qué te mando? ¿Por qué te mando? ¿Por qué te mando? Se dormirá Se dormirá Junto a la manilla De un ruego Esperará Todas las cosas Que quedan Por mi Esperará Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidaré Me olvidaré Como cada noche lloraré De un ruego ¿Por qué te mando? 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 ¿Por qué te mando?